¿Quedaste conforme con cómo estaba el técnico? ¿Cómo lo sentiste cuando ya lo pudieron semblantear? Sí, quedé conforme. Quedé conforme con la charla con el plantel y quedé conforme con la charla con el entrenador. Por supuesto que no me había gustado nada el partido con Morón, lo dije públicamente y menos mal que no me lo preguntaron el partido con Cipolletti, porque con Cipolletti había estado peor, porque me pareció que jugamos peor con Cipolletti y con Morón. Pero pues, me parece que fue buena la charla y siempre esas cosas, como yo se lo decía a los jugadores y al entrenador, ese respaldo que salía ahí y esa fe se tenía que demostrar en la cancha y creo que con Racing quedó demostrado, sin haber sido un gran partido, me parece que hubo una mejora ante un muy buen equipo como es Racing y en los últimos años que no hemos tenido tanta suerte jugando contra Racing, los cruces con ellos, creo que la actitud del equipo fue otra y me parece que con eso quedamos conforme. ¿Le faltó un refuerzo para estar fuertes en la aspiración de la Libertadores? Nosotros cualquier refuerzo que tuviéramos no lo podíamos tener para esta nueva fase de la Libertadores cuando jugamos ahora con Lanús. O sea, cualquier refuerzo también lo podríamos tener para la próxima fase, tenemos tres refuerzos. Si llegamos a pasar con Lanús podemos tener tres refuerzos, así que el refuerzo lo podemos tener. Yo creo que las gestiones se hicieron, las gestiones me parece a mí que estaban bien encaminadas, pero lamentablemente los tiempos jugaron en contra. A mí me parece que fue muy raro también la manera en que terminamos la negociación con Dallas porque estaba todo cerrado, acordado números, mandado la propuesta, todo. Y después, yo entiendo que los dueños, no sé, creo que son dos hermanos, los dueños del Dala Football Club dijeron que no querían vender y que en noviembre sí nos vendían a los dos. Pero ya estaba, ya lo queríamos hacer ahora para el campeonato también. Me parece que hubiera sumado Michael Barrios, hubiera sumado Ruti. Así como sé que su maría se la rayan también, que también nos pidieron que estaba todo bien y de hecho mandamos la carta, estaba todo bien. Y después no nos respondieron y después al final sí nos respondieron, pero que querían una seguridad en la compra de todo el pase y nosotros ya estábamos haciendo un esfuerzo muy grande con la compra del 50%. Yo ahí estaba leyendo esta mañana que el chino por ahí se va al Celta, si se abre un cupo en el Celta. Y es un gol que nos hubiera venido muy bien también. Me parece que en esas posiciones hubiera estado bueno reforzarse. Nos queda la ventana que queda abierta ahora para, si es que pasamos con la NUS, para la próxima fase de la Copa. Hay una sensación, Marcelo, que te la quiero consultar para ver si verdaderamente ustedes perciben lo mismo, o vos que sos un dirigente, pero un tipo muy conocedor del fútbol, si percibís lo mismo. Y es que aquel San Lorenzo de Blanco, de Ortigosa, de Cauterucho, ese San Lorenzo que realmente era protagonista y tenía un fútbol además de alto vuelo, con mucha capacidad de gol, nunca pudo sostenerse después en los nombres que inclusive vinieron luego y se calzaron la camiseta azulgrana. No va en desmedro de quienes vinieron, sino que habla mucho de aquellos que se han ido. ¿Crees lo mismo que la verdad no han podido estar a esa altura de ese equipo que había dejado la vara tan alta con esos nombres que se fueron? No, no es tan así, seguramente es como uno en la vida, siempre uno recuerda tiempos, uno cree que todo lo pasado fue mejor, siempre, y si te lo pones a pensar en perspectiva, por ahí en ese momento, cuando te pones y te pones a focalizar en ese momento, por ahí hay un montón de cosas que no te gustaban tampoco. Lo digo en el fútbol como en la vida misma, cuando uno dice qué lindo ese momento cuando yo tenía 20 años, y seguramente tenías un montón de sufrimientos también en ese momento cuando tenías 20 años. Me parece que esos fueron jugadores importantes, llegaron jugadores importantes, hay que darle tiempo en algunos casos, hemos jugado partidos muy buenos, yo creo que nosotros tuvimos partidos muy pero muy buenos de San Lorenzo con este plantel, y algunos partidos que fueron no tan buenos, me parece que a este equipo le falta rodaje, tuvimos lamentablemente la lesión de Rubén Bota que la lesión de Bota nos complicó bastante porque es un jugador que creó muchísimas expectativas, no lo quiero comparar con Piatti, pero cuando vino Piatti también yo me acuerdo todas las cosas que nos decían a nosotros, las cosas que decían de ese plantel, nosotros también lo vivimos con Pizzi, lo vivimos con Bausa, lo vivimos con Guede, lo vivimos con Aguirre, siempre hay que darle tiempo a las cosas y me parece que nosotros tenemos fe en que tenemos un buen plantel, hubiéramos querido tener refuerzos, un par de refuerzos más, pero creo que lo que tenemos es un buen plantel, tanto para pelear el campeonato como para pelear la Copa. Marcelo, lo que se viene frente a Lanús, el 13, es un partido de esos determinantes, de esos bisagra que terminan teniendo quizás alguna injerencia en decisiones dirigenciales o no? Nosotros hemos firmado un contrato con el entrenador y estamos muy contentos en este momento con él, más allá que por supuesto hay gente que no le guste, pero si nosotros hubiéramos reaccionado ante lo que puede haber dicho la gente o los comentarios de la gente en su momento en la cancha y por ahí no hubiera durado alguno de los técnicos que después lograron las cosas más importantes para la institución, así que me parece que lo importante es mantener la calma. Para nosotros Lanús es un partido clave, importantísimo, pero no para las decisiones dirigenciales, parece que es clave, importantísimo porque nosotros queremos ganar la Copa Libertadores, entonces queremos pasar sí o sí ese duelo con Lanús y enfrentar en semifinales a quien nos toque, pero no en decisiones dirigenciales, me parece que es importante a nivel institución, a nivel ingresos, a nivel posicionamiento internacional, a nivel posicionamiento deportivo, en eso.